Esto pasa en La Tribu. Programa Algo con R. Algo con R. Algo con R. 44 minutos pasan de las 7 de la tarde. Seguís aquí en Algo con R en la 88.7 o bien fmlatribu.com para escucharnos desde cualquier parte del planeta y abrimos el espacio de la Defensoría de Laburantes con Tamara Rossi, abogada de la misma. ¿Cómo anda compañera? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien por acá. Contenta de estar de vuelta como cada 15 días. Claro. No nos hemos cruzado porque yo suelo venir los lunes. Escucho mucho de la Def. Así es. Escucho mucho. No, vinieron las chicas de la Def, dijeron esto, dijeron lo otro, escuchen esto, escuchen lo otro y las vamos siguiendo. Perimos a conversar. Así es. Incluso en el barrio, yo ando bastante por acá. Acá hay en la Casona Humahuaca, por ejemplo, hay en otros espacios más. Y la Def es vecina. Así es. Estamos en la Comuna 3, pero somos vecinos y somos amigos también de la Casona Humahuaca, de los espacios culturales y de los espacios que tienen laburo territorial en el barrio. Siempre estamos ahí intentando sumar, intentando participar, conociendo. ¿Dónde queda el local? Nosotros estamos en Avenida Corrientes, 29-25. Es a una cuadra de Puyredón. ¿24-25 o 29-25? 29-25. 29-25. Genial. Bueno, ¿qué están viendo? Estamos en plena discusión paritaria, ¿no? Sí, tenemos un montón de cosas. Hay un montón de cosas. Y está bueno. ¿Por dónde querés arrancar? Por donde quieras. Si querés podemos contar un poquito de la situación del empleo público, que la verdad es que es bastante terrible lo que pasó esta última semana. Afecta directamente, quiero contarte. También. Bueno, podemos conversar después del caso concreto. Si querés, estamos asesorando y acompañando muchas de estas situaciones, porque también fue una metodología bastante cruel, una metodología violenta, una metodología, la verdad que para nosotros, brutal, la forma en la cual se descontinuaron los contratos en el Estado. Antes del feriado largo, del feriado de las Pascuas, más de 15.000 personas y trabajadores y trabajadoras del Estado fueron, se les informó que no se iban a prorrogar sus contratos. ¿Esto qué significa? Básicamente que los despidieron con un engaño, una escaramuza, podemos decir, alegando o intentando contener cierta legalidad, porque como en el empleo público rige algo que los abogados de manera aburrida llamamos el principio de estabilidad o estabilidad propia, de alguna manera, que es, no puede ser despedido si vos sos de planta permanente. Bueno, el Estado, justamente aprovechando que en nuestro país hay miles de trabajadores y de trabajadoras del Estado que no están en planta permanente, por más que estén hace muchísimos años trabajando en el Estado, lo están a través de formas de contratación precarias, formas de contratación irregulares, que esto también hay que reconocerlo del mismo Estado a lo largo de los últimos años, ha promovido y ha garantizado que sea de esta manera, porque lo ha necesitado, de alguna manera, sería ya por ahí quizá para un debate más profundo, pensar por qué tuvimos que acceder a empleos con esa metodología. Bueno, este gobierno vino y dijo definitivamente no vamos a prorrogar y no vamos a renovar miles de contratos, dejando en la calle a miles de trabajadores y trabajadoras de todos los ámbitos que se te puedan ocurrir, del Ministerio de Capital Humano, que cumplían tareas esenciales, como asignaciones de becas, prestaciones públicas, prestaciones sociales y demás, desde la cultura ni hablar, uno de los sectores más desguasados y más vaciados, de ciencia y tecnología, de educación, de todos los ministerios y de todas las categorías, podríamos decirlo, tanto perfiles técnicos como perfiles no técnicos, personas con un año de antigüedad, como personas con 30 años de antigüedad por renovación de contratos, están en esta circunstancia. Y de todas las modalidades de contratación también, porque, bien decías, hay planta permanente, también hay ley marco y 1109, monotributistas. Así es. Esperábamos, quienes somos estatales, yo en particular estoy dentro de ley marco como tipo de contratación, dijimos, bueno, claro, si bien nos renovaban cada 90 días, muy probablemente comiencen con los que tienen, digamos, el tipo de contratación más frágil, que es la del monotributista. Monotributo. Bueno, no. La verdad que hubo gente de planta permanente que también fue despedida y personas de ley marco que no fueron renovados y monotributistas que no fueron renovados. Obviamente, siempre planteando el despido, justamente por esto que decías antes. Sí, absolutamente. La fragilidad de la contratación que tenemos. Absolutamente. También es cierto, digamos, que hay todo un sistema, de alguna manera, en esto de cuando una persona ingresa en el Estado a trabajar en cualquier ámbito del Estado, en el cual se entiende que tiene que ir atravesando todas estas instancias o todas estas etapas, ¿no? Primero puede estar contratado, y la ley pública, la ley de empleo público, también establece el tiempo máximo que cada trabajador o cada trabajadora, según el trabajo que cumpla, las tareas que haga, el área en el que esté, puede estar un determinado tiempo en un sistema. Después, necesaria y obligatoriamente, debería pasar a otro tipo de contratación. Y así, un poco como de manera progresiva, hasta alcanzar la planta permanente. Total. Bueno, en este caso, la verdad es que esa diferenciación no tuvo ningún valor y no tuvo ningún tipo de apreciación por parte de quienes llevaron adelante este brutal recorte. Total. Tamara, ¿y qué puede hacer el empleado público, la empleada pública, en estos casos? La verdad es que es, en principio, mira, te voy a dar una definición política, porque la verdad es que es importante para nosotros plantearlo de esta manera. Lo más importante que puede hacer un trabajador o una trabajadora que esté en esa circunstancia es empezar a organizarse con sus compañeros y sus compañeras. Porque es una forma legítima en la cual controvertir, en la cual discutir y resistir todas estas políticas. También en paralelo puede, y lo digo, organizarse, porque hay un gran movimiento desde los sindicatos que representan, que están como, bueno, sabemos que hay dos grandes sindicatos que representan a los trabajadores del Estado, que están intentando, de alguna manera, llevar adelante negociaciones y garantizar reincorporaciones. Claro. Y en caso de que no se puedan garantizar reincorporaciones, iniciar el reclamo jurídico, el reclamo judicial correspondiente. Hay algo que está pasando, que es la necesidad que tiene el gobierno, y sobre todo el presidente y el vocero, de anunciar esos números enormes de despido, ¿no? Los 70.000 que vamos a despedir y que eso va a ir siendo en el tiempo. Estos 15.000 de ahora. Y después lo que ocurre, una vez que eso se efectiviza, es esto que vos marcás. Esas negociaciones de los trabajadores organizados en sus sindicatos y con algunas reincorporaciones que, claro, no salen a la escena pública. No son datos que se vuelquen ahí porque, claro, ni el gobierno quiere volcarlo ni esas negociaciones son convenientes que se vuelquen ahí. Entonces, eso ocurre un poco por abajo. Obviamente es una porción pequeña. Sí, hay algo discursivo también, me parece, y reivindicativo de los despidos que se llevan adelante desde el Estado, que está vinculado justamente al discurso con el cual este gobierno llega al poder, ¿no? Con este discurso de el trabajador o la trabajadora estatal que no cumple con su jornada, que no tiene sentido su lugar de trabajo, que no hace su trabajo, que no tiene tareas, que está acomodado, acomodada. Bueno, toda esa construcción que durante años nosotros mediáticamente y socialmente y en las redes sociales vimos cómo se desarrolló y cómo fue como un caldo de cultivo de la derecha que hoy nos gobierna. Hoy tienen un poco su correlato en esto, ¿no? En que haya 15.000 trabajadores y trabajadoras que fueron despedidos de un día para otro antes de un feriado largo de una manera totalmente ilegal e irregular y que la gran mayoría de la población mire un poquito como de costado, quizá con compasión, quizá con lástima, quizá con pena, pero entendiendo que era algo necesario. Bueno, nosotros por lo menos lo que creemos es que es absolutamente contrario. No solo no era necesario, sino que es contrario a lo que debería suceder. Claro. Porque lo que debería suceder es que deberíamos tener un Estado fuerte, capaz de responder a todas las necesidades que tiene la población. quien dice esto para quienes no nos están mirando es Tamara Rossi, abogada de la Defensoría de Laburantes. Tamara, ¿y esas presentaciones que pueden hacer los sindicatos? Que entiendo que las más convenientes son las que son más colectivas. ¿Qué? Si no es así, corregime. Si no es así, corregime, pero termino con una pregunta. No me dejes decir giladas. ¿Qué posibilidad tiene de prosperar en el Poder Judicial que tenemos? No sé si va a alcanzar a la Corte en algún momento, pero ¿qué mirada tenés sobre eso? Bueno, hay fallos de la Corte porque el empleo público también lo que sucede es que tiene una regulación muy distinta de lo que es el empleo privado. El empleo público va por un fuero diferente al fuero laboral ordinario, va por el fuero administrativo, contencioso administrativo que se llama. Y lo primero que hay que hacer es pensar en qué conviene en términos de intervención jurídica si ir por una cuestión como vos decías, colectiva. El problema de la cuestión colectiva es que la resolución de esa causa o de ese expediente aplica a todos los que fueron en esa presentación. Entonces, hay que pensar si es conveniente o no, si no hay, digamos, como una posición, un acompañamiento político a través de los sindicatos o de la fuerza que se pueda hacer en paralelo a la presentación judicial, puede resultar en el hecho de que se presenten muchos trabajadores de manera conjunta y un solo fallo, un solo juez, de caiga o de poder perder, les rechace todo el reclamo que cada uno hace. Quizás convenga eventualmente si esto, si no hay un acompañamiento político y si no hay una fuerza sindical que presione al poder judicial desde las calles, quizás convenga que las presentaciones sean individuales porque de alguna manera se maximiza la posibilidad de que haya resultados positivos individuales. Claro, ¿y algún fallo positivo aunque sea individual podría sentar algún precedente? Así es, así es, eso es lo que hay que evaluar. Nosotros, lo primero que hay que hacer es intentar conversar y ver qué medidas de acción se están llevando adelante de los sindicatos, pero también al mismo tiempo activar la herramienta jurídica. Sí hay muchos precedentes en nuestro país o antecedentes judiciales en nuestro país, también hay varios de la Corte Suprema, algunos en los cuales se le da, se le reconoce al trabajador o a la trabajadora estatal la condición o la característica de tal, otros en los cuales no están así y hay algo que es determinante acá en términos jurídicos que es la antigüedad, porque como decíamos recién, la ley de empleo público establece que hay un periodo máximo en el cual, de tiempo, por el cual cada trabajador o trabajadora puede estar contratado de una determinada manera. Por ejemplo, si la ley, por ejemplo, esto no es dato, pero por ejemplo, si la ley establece que uno puede estar bajo la ley Marco o contratado por el artículo 9 un año y si el trabajador estuvo 10 eso judicialmente es ganable, si el trabajador estuvo menos no conviene hacer la presentación porque probablemente sea rechazada. Eso es lo que hay que evaluar y por eso también depende un poco del caso concreto y de la antigüedad. Arroba Defensoría de Laburantes para seguir a Tamara y compañeras y compañeros para estas asesorías. Atención, también hay algunos contenidos que son interesantes para acercarse en este contexto donde hay muchas dudas sobre todo y puede tener información ya colabora mucho. Hay una discusión que se está dando esta semana Tamara que tiene que ver con lo paritario no estrictamente paritario y nada más y nada menos que camioneros que es uno de los gremios más fuertes y que suele establecer un piso o un techo sobre todo un techo para negociar después las paritarias y esta confrontación siempre a ver cuánto puede torcer el brazo de las patronales camioneros y el gobierno en el medio en el medio homologando o no homologando el acuerdo que efectivamente hubo de 25% de aumento pero me interesa que escuchemos al ministro de economía Caputo y después lo conversamos Ahí está Moyano diciéndote no me pongas techo a la paritaria homologame el 25% o el lunes o te paro el país no se va a mover una hoja ¿el gobierno le va a homologar? No, no vamos a homologar eso porque tiene que tener no, obvio que no porque tiene que tener una lógica la paritaria pero no son paritarias libres Bueno, no, sí las paritarias son libres pero vos después como regulador en la Secretaría de Trabajo tienes que homologar eso ¿por qué no vas a ¿por qué vas a homologar algo que no tiene ningún sentido? vos mismo te generás un problema ¿y por qué el Estado no se debería meter en sueldo? Bueno, pero si no se tiene que meter digamos no se mete en el sueldo pero sí está establecido que tiene que homologarla si lo que está establecido es que tenés que homologarla te tiene que parecer razonable lo que tenés que homologar podemos discutir si tiene que homologarla o no Ahí lo que marca el Ministro es que bueno el Secretario de Trabajo recibe este acuerdo paritario entre camioneros y las patronales y lo que dice Caputo es que el Secretario va a ver si la homologa no porque quizás no es tan conveniente Viva la libertad Claro, claro ellos controlan digamos se pone a discutir por los precios y permite que los precios suban pero este precio que es de los salarios no lo vamos a le vamos a poner un techito y no vamos a permitir que sea de 25% ¿Qué estás viendo? Bueno, no a ver qué opinar sin extra sin extralimitarme en mis comentarios es contradictorio básicamente en principio es contradictorio y además se está perjudicando claramente al sector trabajador que logra una paritaria más o menos decente cuando dice tiene que ser razonable yo lo primero que pienso es en el aumento de más del 150% de las prepagas en los últimos 3 meses criterio de razonabilidad ahí no aplica criterio de razonabilidad falopa perdón la expresión pero criterio de razonabilidad falopa del ministro para ponerle un piso y para ponerle el pie encima a una paritaria que debería ser libre si aplica eso es lo primero para remarcar digamos después en segundo lugar también aclarar y esto un poco más quizás a una cuestión técnica aclarar que es una facultad de yo todavía a mí todavía me duele y me cuesta decir secretaría de trabajo entonces de lo que era yo cuando hablo con los trabajadores y trabajadoras que acompañamos les digo lo que era el ministerio de trabajo porque no lo quiero soltar perdón pero digo la facultad es de homologar de lo que es la secretaría de trabajo es una facultad pero y eso lo que tiene como consecuencia es la obligatoriedad para las empresas y para los trabajadores de respetar ese acuerdo sin embargo las empresas que firmaron ese acuerdo pueden igualmente cumplirlo aunque no esté homologado acá hay algo clave porque yo entiendo y esto un poco como en las declaraciones de Pablo Moyano lo hemos escuchado un poco lo que está diciendo es claro lo que no puede hacer el sindicato si no está homologado es ejecutar ese acuerdo es decir exigir su cumplimiento legalmente se transforma en una obligación natural o en una obligación que no se puede ejecutar pero que igual existe porque ese contrato ese acuerdo se firmó entonces un poco ahora entiendo la negociación la intención es bueno evaluar si cada una de las empresas que firmó este acuerdo va a respetarlo o no aunque no esté homologado ¿están obligados a hacerlo? en la medida que no se homologue no ¿pueden hacerlo? sí y acá está la definición política digo las empresas y lo que dice Pablo Moyano las empresas que no respeten el acuerdo que firmaron aprovechándose de que la Secretaría de Trabajo no lo homologó sufrirán un paro y no se les va a mover un papel nosotros apoyamos por supuesto desde ya desde la Defensoría de Laburantes la defensa que se lleva adelante de los salarios de los trabajadores y las trabajadoras tengo un punto acá Tamara estamos en el medio de estas discusiones y de hecho lo que se abre no es la posibilidad de un paro efectivo de transporte en estos días según avance o no avance la posibilidad de ese aumento del 25% vamos a verlo dentro de 15 días cuando regrese la DF efectivamente Tamara Rossi abogada de la Defensoría de Laburantes gracias arroba algo con R en Instagram arroba algo y en bajo con R en Twitter esto pasa en la tribu